Voy a contarte una historia que va a gustarte, lo sé Voy a colarme en tu memoria pa' que pueda que entender Que llegó la hora, que el mundo va a conocer Lo que más goza, porque no respetamos la ley A la cubana le gusta el cubano, a cubano le gusta la cubana Porque el city tan feta, que estamos en primera plana A la cubana le gusta el cubano, a cubano le gusta la cubana Porque el city tan feta, que estamos en primera plana Ya tenemos la emisora, tenemos caliente y catodita en la zona Tenemos la mujer más linda, que no le hace falta fama Sube tu bandera, si la calle te llama Porque te caliento Miami, te calentamos La Habana Lola, sube la emisora Solo quiero decirte, que Cuba está de moda Porque a la cubana le gusta el cubano, a cubano le gusta la cubana Porque el city tan feta, que estamos en primera plana A la cubana le gusta el cubano, a cubano le gusta la cubana Porque el city tan feta, que estamos en primera plana Que es lo que tú me estás formando en mí Si las cubanas son los que más ricos se mueven aquí Enamorado de ti, no deja de mí Es que los cubanos somos así Mi Cuba siempre está de moda Muchas cervezas con caldoza Todo el mundo en la calle, puesto pa' los detalles Cuidado, estos niños se te va de roca Lola, sube la emisora Solo quiero decirte, que Cuba está de moda A la cubana le gusta el cubano, al cubano le gusta la cubana Porque el city tan feta, que estamos en primera plana A la cubana le gusta el cubano, al cubano le gusta la cubana Porque si ni tan feta Estamos en primera plana Y mira cómo anda ahora Y mira cómo anda ahora Arriba de mí Atrás de macho como la loca Y mira cómo anda ahora Y mira cómo anda ahora Arriba de mí Atrás de macho como la loca Y mira cómo anda ahora Y mira cómo anda ahora Arriba de mí Atrás de macho como la loca Loca Oye pa' que te rípe Loca Desde hoy hasta mañana Loca Mano pa' arriba los cubanos Mano pa' arriba los cubanos Y mira como anda ahora Y mira como anda ahora Arriba de mí Arriba de mí Atrás de macho como la loca Y mira como anda ahora Y mira como anda ahora Arriba de mí Arriba de mí Atrás de macho como la loca Y mira como anda ahora Y mira como anda ahora Arriba de mí Atrás de macho como la loca Es que no diga el K-pop Nando Pro Tú sabes que soy yo papi Yo soy PlayStation Arriba de mí Braddy Dracula La Companion ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la película? ¿Cuál es tu? 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 Te quédate Si soy saúl ni champú